¡Suscríbete al canal! 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 Con 10 de los mejores jugando a mi lado, el mejor del partido, ¡guau! Es un enorme reconocimiento. ¿Crees que tu equipo se lleva el crédito? Totalmente. No importa qué tan bueno seas, una persona no puede ganar un partido, es una verdad del fútbol. Si preguntas, el hombre del partido, bueno, es solo un reflejo del mejor equipo, no de una individualidad. Gracias por tu tiempo, Alex. Claro. Muy bien, aquí vamos. Entrenamiento duro y con compromiso. Manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por su esfuerzo el día de hoy. Ahora vayan a casa y descansen.